¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau Y bueno mis queridos confis, ¿cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de House Flipper Así es chicos, y pues bueno, este gameplay ya se bien parece que les ha gustado Pues bueno, me habían comentado ahí mi buen amigo el Chepe Y mi buen amigo el Fernan También me habían comentado que pues bueno, siguiera subiendo más de este videojuego Y pues claro que sí señores, ya saben que yo me enfoco mucho en ustedes Y ya lo había comprometido que me iba a enfocar al 100% Y que los iba a tratar de consentir en lo que yo más pudiera Así de que estamos de vuelta señores en este grandísimo juego Y pues bueno, ya saben que en el capítulo anterior habíamos Bueno, nos habían entregado, ya sabían lo que era la oficina Nuestra posilga señores Nos habían entregado lo que era nuestra posilga Y pues bueno, obviamente también tuvimos lo que es nuestro primer trabajo Si no has visto lo que es el gameplay anterior O bueno, el capítulo anterior Pues bueno, te invito a que vayas a mi canal O si no, ya sea bien te va a estar apareciendo en una tarjetita En la parte de aquí arriba Para que lo vayas a ver y no te pierdas ningún maldito capítulo Pero bueno, algo que he modificado chicos Como pueden ver, he modificado lo que son los gráficos Y le he puesto así como que súper realista ¿No? Bueno, obviamente aquí calidad Fantástico, le he puesto Entonces, pues bueno Supuestamente el pasto se ve un poco más Digamos, un poco más real ¿No? Pero bueno, vamos a ver que tal se ve ya dentro de lo que es el videojuego Vamos a darle aquí donde dice continuar partida Porque tenemos lo que es un segundo trabajo Y hemos desbloqueado lo que son varias cositas Así de que, pues bueno Dos cuartos de baño están bien Aunque si hubiera otro más Sería mejor Ok, perfecto Pero bueno, la verdad es que el objetivo de este juego O bueno, por lo menos Mi objetivo O digamos así como que La meta de este juego Aquí en este canal Pues bueno, obviamente sería así como que Llegar a lo más alto que se pudiera Digamos que en este caso Creo que podemos remodelar Bueno, en este caso limpiar lo que son las casas O remodelarlas Y luego poder venderlas Para ver si podemos salir pues bueno De esta pocilga que estamos viendo en este momento ¿No? Pero bueno, en fin Algo que, pues bueno Algo que no había visto anteriormente chicos Algo que no había visto En el capítulo anterior Que, pues bueno Básicamente ya saben Que, pues Estábamos investigando Y todo este pedo Controles y todo el rollo ¿No? Entonces Algo que, pues bueno No había visto Es de que, mira Por ejemplo En el minimapa Como pueden ver chicos En el minimapa Vemos ahí que hay como unas Así como tipo manchas ¿Vale? Son como unas tipo manchas Que son básicamente Las manchas que nosotros Debemos limpiar Entonces ¿Cómo las vamos a limpiar? Con esto, con esto Precisamente con esto Lo vamos a limpiar Que vendría siendo Esta parte de aquí Creo A ver, vamos a ver ¿No? Es esta parte de aquí A lo mejor es esto de acá ¿No? Ok Eh Parece que no Ok Esas manchas que se ven ahí En el minimapa chicos Precisamente son manchas Que son así como de la casa Creo que es esto de aquí Ah, si mira Es esto de aquí Mira, ven Es esto Es parte de la oficina Bueno Básicamente Creo que es algo De la posilga ¿No? Que 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 bueno Tenemos aquí nosotros ¿No? Que es nuestra Es nuestra super oficina Chicos Pero bueno En fin Entonces chicos Como pueden ver señores Como pueden ver los gráficos Pues bueno Creo que si mejoran Bastante La verdad Sinceramente Creo que si mejoran bastante Creo que este Creo que este arbolito Se ve un poco más real Que en el gameplay pasado Entonces pues bueno Vamos a entrar a lo que es la casa ¿Vale? Que es nuestra casita Acá Ya saben El El póster acá Chiquibaby Mami Mami Y pues bueno Obviamente tenemos todavía Lo que es el desmadre aquí Pero Lo tenemos porque realmente No podemos guardar Absolutamente nada Todavía Entonces Pues bueno Vamos a ver Supuestamente Tengo un Un supuesto radiador Que puedo comprar aquí ¿Vale? Podemos comprar Ya sabían lo que es Un radiador Que es en En donde Creo que lo habíamos visto aquí ¿No? En otros Creo que habíamos visto ahí Lo de los radiadores No ¿Verdad? Era ¿Dónde? Era cuadros Dispositivos ¿No? Era aquí creo Dispositivos No tampoco Ok Vamos a ver Instalaciones Aquí está Mira Podemos agarrar Y comprar un radiador ¿Vale? Y lo podemos Colocar aquí Eh Puede comprar Y montar Montar aquí Radiador Ok Vale Perfecto Dice aquí No hay suficientes ¿Qué? Nani Pero ¿Cómo no va a haber Suspecial? ¿Cómo no va a haber? Amigo Ok Perfecto Bueno Supuestamente ya tenemos El radiador No sé cómo lo vayamos A agarrar Y poner ahí Pero bueno Vamos Esto lo vamos a poner Aquí justamente Ok Ahí está ¿Vale? Lo podemos poner aquí ¿Vale? Para poder poner Ya sea bien Lo que es el radiador Que pues bueno Galería Ok Ese es el trabajo Que hicimos anteriormente Chicos Ese es el trabajo Que hicimos anteriormente Lo cual bueno Ya voy a cerrarle aquí Vamos a poner que sí Vale Eh Mejoras Eh Pues bueno No tenemos Creo que no tenemos Puntos de habilidad We Eh Compradores Ah Realmente Bueno o sea A ver Se supone Se supone Que ya lo habíamos comprado ¿No? Vale Perfecto Bueno pues ahí está Vale Y bueno Le tenemos que dar un clic aquí Vale Perfecto Y le damos vuelta aquí Esto de aquí así Vale Perfecto Nada más es mantener un clic Nada más es mantenerlo Con un clic Y solito hace lo demás Entonces nada más es darle un clic Y solito va haciendo Sin necesidad de estar haciendo Tanto desmadre Como en el otro capítulo Que le estábamos dando vuelta y vuelta Y no sé qué tanto pinche desmadre Pero bueno en fin Esta mancha que tenemos aquí Señores Esta mancha que tenemos aquí Es precisamente esta Vale Que quiero yo suponer Que los malditos perros Han venido a miarse Y cagarse Y es por eso que tenemos Así como aquí un poco sucio Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Sucio La ganja Vale Perfecto Vamos a abrir aquí Abrimos esto Vale Y bueno Que nani Pero wey ¿Cómo es posible que esté sucio Si ni siquiera lo he ocupado Maldita sea No lo puedo creer Señores No lo puedo creer Pero bueno en fin Eh bueno en fin Creo que al final De todas maneras Pues no limpiamos nada Porque el pinche baño Parece que siempre está Todo pinche puerco Vale Y seguimos viendo ahí Es que realmente esto No sé si sea un maldito vaso Wey Realmente no sé si sea un maldito vaso Pero No sé si sea un maldito vaso O que chingado sea eso Wey Pero parece un maldito Un maldito vaso de café Wey En fin chicos Pues bueno Básicamente Básicamente Pues bueno Ya tenemos aquí Como que Entre comillos A ver Creo que podemos limpiar esto No verdad Eso nada más es la puerta Vale Perfecto Pues bueno Entonces tenemos que ir a lo que es La laptop chicos Para poder Eh bueno Ver otro trabajo Que necesitamos hacer Vale Tenemos aquí dos Vale Tenemos lo que es Orden en el garage Y lo que es el radiador Vaya 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 Parece que hemos tenido Bastante trabajo señores Vale Dice Hola Yendo al grano Necesito poner orden en el garage Por favor Tire todas las cajas y la basura Así como los neumáticos viejos Eh Lo sé Olvide Ah perdón Ok vale vale Es que los del juego Tampoco saben leer Perdón Tampoco saben escribir Se parecen al pinche chavis Pero bueno En fin La cuestión es que Como decimos aquí en México O bueno Me imagino que en muchos lados La cuestión es que me entendiste Dice No se olvide de limpiar las ventanas Y las herramientas Mejor no tocarlas A mi marido No le gusta que se le cambien de sitio Y después no pueda encontrarlas Saludos Carolina Kowalska Ok vale Perfecto Pues bueno Vamos a darle aquí a aceptar Vale Que es el primer trabajo que tenemos Vale Perfecto Ahí estamos viendo lo que es el garage Y pues bueno Hay que recordar Que nos está diciendo Que no debemos de tocar Lo que es Pues básicamente No debemos tocar Las herramientas Vaya Así de que Pues bueno Ahí como podemos ver En el minimapa Que todavía Bueno a pesar de que Ya sé como está todo el rollo Del minimapa Todavía no No hayo Como abrir el minimapa Más grande todavía Pero pues bueno Vamos a empezar por este lado De aquí Que es donde se encuentra Todo el desmadre Wow Bueno 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 Pero este señor De plano O sea Es que mira Esto nada más O sea Parece que aquí Hacen las super pedas Parece que aquí Se arman las pinches Carnitas asadas Parece que se arman Aquí las carnitas asadas Y todo el mundo Vomitando por todos lados Wey What the fuck Men Pero bueno Vamos Venga Vamos a empezar A tirar esto Dice que las llantas También las teníamos que tirar Así de que Pues bueno Vamos a ver esto Tiramos esto Esto Ok Tiramos esto Esto Vale Perfecto Pues igual No estaría de más Poder echarnos un rolito No Acá Un rol en la bicicleta No estaría de más No No estaría de más Poner acá Vámonos Vámonos papu No puedo ir a Echarme un rol En la bicicleta Hace mucho que no ando en bicicleta Chicos Vale Vale Perfecto Tiramos todo esto Vale Todo esto Esto Vale A ver Espérame Ok Tenemos un punto de habilidad Ok Vamos a darlo aquí en manos rápidas Para limpiar más rápido Ahí Ahí estamos Perfecto Mejoras Estadísticas Oye wey Deberíamos de alguna manera Ninguna casa vendida Ok Vale Perfecto Digo A ver Dice Limpia la ventana Limpia la suciedad Ah suciedad Wey Y yo pensando Que era un pinche borracho Compa Encargos en otras habitaciones No hay encargos Vale Pues perfecto No sé No sé a qué se refería Pero creo que dijo Que si tiráramos Las llantas ¿No? ¿No dijo que tiráramos Las llantas? Vale Vale Estas Las vamos a poner Allá arriba No sé si las pueda No No las puedo poner Oh vale 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 Si 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 que se puede Si que se puede Si que se puede Bueno aquí arriba no Pero aquí si Vale Supongo que estas llantas Están buenas ¿No? Supongo Oye wey Y como A ver Y como era este pedo Que si las podía Encimar La verdad es que no entiendo Mira por ejemplo Esta está encimada No sé como la hizo Pero bueno En fin Vamos a poner esta De este lado Ahí mero Vale Y Pues bueno No sé como No sé como Lo habrá hecho Pero Podría poner ahí Encima las llantas No sé como lo hizo Sinceramente No sé como Lo habrá hecho La verdad No se puede Mira por más que lo intento Así como por más que lo intento Poner y todo este pedo Parece que no No se puede Así que las vamos a dejar ahí Vale Vamos a tirar todo esto Esto Ok vale Perfecto Ahorita vamos a limpiar ese pedo Vale Y me refiero a ese pedo Me refiero al asunto No me refiero a ese pedo Como a ese tipo de pedos Ah Bueno no mames O sea parece que aquí Después un pinche susto Un pinche susto Y se cagaron De verdad Bueno no mames O sea wey Como puede ser eso posible Vale en fin No importa Vamos por acá de este lado Vale Vamos por aquí Acá Ok vale Perfecto Ok Limpiamos Limpiamos Perfecto Ok Esto lo levantamos aquí Vamos a colocarlo Vamos a colocarlo Pues bien Vamos a colocarlo Pues bien Aquí que se vea Ahí está Perfecto Dijo que no le tocáramos Sus herramientas Wey Entonces pues bueno Vale vale Levantamos esto Y se lo vamos a poner Igualmente Vale 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 Se la vamos a dejar aquí Wey Porque creo que son como Tipo clavos O no se que chingado Sea eso Vale Levantamos esto Vale Perfecto Y se lo colocamos así Como que bien ordenadito Y todo ese pedo No creo que ahí estamos Igual y no estaría de más Wey Es que dice que la herramienta No la tocáramos Dijo que la herramienta No la tocáramos Porque luego se encabrona Wey Que no encuentra las cosas Donde están Entonces pues bueno Yo digo que igual Yo digo que igual Y lo podemos Para que no se vea Así como que medio Pinche wey Entonces igual Lo podemos poner aquí No hay así Vale Las bicicletas Oye no me puedo subir A la nave No no me puedo Ay si Dice mantén pulsado Para levantar A huevo wey A ver A ver A huevo wey No mames No mames wey Podemos levantar Pinches carros wey Si yo soy pinche Clark Kent Compadre Yo soy pinche Clark Kent Wey No mames Vean nada más Vean nada más A huevo wey Ah Y ahora entiendo Ahora entiendo wey Por qué El don Por qué Por qué hay tanta pinche suciedad Wey Ahora entiendo por qué Hay tanta pinche suciedad Pues no mames El don levantaba la nave Y se cagaba Cuando lo movía Para adelante y para atrás Bueno Para adentro y para afuera Para adentro y para afuera Wey Ja 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 Entonces pues bueno Vale pues Vamos a empezar chicos Vamos a quitar esto Vale Las vamos a quitar Y las vamos a poner No sé si me de permiso No creo que no verdad Creo que no puedo Ok Si si puedo Ok Pero no las puedo poner Aquí afuera Lo que vamos a hacer Bueno primeramente Vamos a poner una aquí Vamos a levantar esta Vale Levantamos esta La ponemos aquí Para Para poder limpiar Vale Vamos a limpiar Todo este desmadre Vale Limpiamos aquí Limpiamos acá Eh Ok Oh vaya 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 Que si se puede limpiar Las marcas de las llantas Vale Perfecto Ok Pues es que no mames Ahora entiendo Ahora entiendo Por qué está todo lleno De pinche suciedad Wey Pues no mames El don levantaba la nave Y la metía cargando Y la sacaba cargando Wey Ja 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 Por eso el wey Se cagaba Ja 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 Se le salían los pinches pedos De estar cargando La nave Wey Ja 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 Vale 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 Perfecto Vamos a limpiar esto de aquí Limpiamos todo este desmadre Vale Perfecto Limpiamos aquí Limpiamos por acá Yo soy la cenicienta Ah we 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 Yo soy la pinche cenicienta Wey Nada más me falta Mi pinche canción Que la neta no recuerdo Cómo va Pero bueno Ahí está Perfecto Limpiamos aquí este desmadre Vale Muy bien Excelente Limpiamos todo esto de aquí Vale Le limpiamos su mesa De trabajo Vale Perfecto Le limpiamos aquí La cajita esta verde También se la limpiamos Vale Muy bien Y bueno Tenemos que limpiar No esto no lo tenemos que limpiar Ok Tenemos que limpiar A ver Supuestamente Ah vale 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 Es que no había visto esto No había visto esto No lo había visto Vale vale Perfecto Pues limpiamos aquí Y ya nada más nos falta limpiar esta De aquí donde está la bicicleta Precisamente Ok Vale Perfecto Señores Pues bueno Ahora las vamos a levantar Vale Y las vamos a colocar En su lugar Pero Bien acomodaditas Vale Bien acomodaditas Ahí está Perfecto Y Levantamos esta Muy bien Vale Y La giramos un poco para acá Ahí está Perfecto Ahí está Muy bien Ahí no le estorban En el carro Ya ven Eh Ah papu Ah papu A ver Ah ya vi el mapa Ya vi como hacer en el mapa Vale Perfecto Eh Bueno Dice que limpiemos las ventanas Dice que tenemos que limpiar las ventanas Así de que Pues bueno Venga vamos a limpiar lo que es un poco las ventanas No sé No sé si este Si estas ventanas O no sé a qué tipo de ventanas se refiera Bien Pues bueno Básicamente no sé a qué ventanas se refiera Y aquí que habrá Habrá aquí los calzones de la señora Jejeje Jejeje Habrá los calzones de la señora aquí No verdad No Ok vale Lava Ah dice lava la ventana Oh my god We Oh Vale Vale Oh Mira eso no me la sabía We Ok Ok Vale Perfecto Ay papu Eh A huevo We Ya puedo ser franelero papu Ja 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 Ya puedo ir a los pichis semáforos A pararme en las esquinas We Y no precisamente a vender cuerpo Ja 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 Ya podemos irnos a parar en los semáforos We A huevo We Y limpiar acá los pichis parabrisas De los carros Que te los dejan bien birreados después We Jejeje Vale 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 Perfecto Bueno es que yo no sabía We Yo no sabía que se refería con eso O sea yo no sabía que teníamos esta habilidad De poder limpiar ventana Ja 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 Vale Perfecto Vale Ahí está Pues ya la limpi Ah ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ahí donde me falta Ya vi donde me falta Papu Ahí está Eh Ahí está Tres de tres tareas Encargos en otras habitaciones No hay encargos Papu No hay encargos En otras habitaciones Así de que Bueno Tienes que mantener El botón izquierdo Vale Perfecto Le cerramos el El garaje No Le cerramos el garaje Porque estaba cerrado Vale Y parece que hemos terminado Señores Parece que hemos terminado Lo que es el encargo Vamos a darle enter Realizado un 100% De la orden Puedes completarlo Ahora por 476 dólares ¿Eh? El encargo El encargo no está Totalmente Completado ¿Estás seguro De que quieres Completarlo? Wey Es que no entiendo También en el capítulo Anterior me decía Esto Ok Supongo Es que realmente A ver Ok Ya no podemos Hacer el mapa Más pequeño Para ver si nos hace Falta alguna Horia Pero bueno Básicamente Digamos que el trabajo El trabajo era Eh Digamos El trabajo era Nada más limpiarlo Que era el garaje Vaya ¿No? Así de que Pues bueno Vamos a darle Terminar Vale Perfecto Pues hemos terminado Señores Hemos terminado Lo que es Este trabajito Hemos terminado Lo que es Este trabajito Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es El gameplay Del día de hoy Señores Hemos terminado Un trabajo más Espero que les haya gustado Y si fue así Ya saben Regálame lo que es Un super like Que ya saben Que ayuda bastante Y pues bueno Si quieren que suba Más todavía De este juego Pues ya saben Apoyarlo Con un super like Apoyarlo con un super like Y pues bueno También dejarme aquí abajo En los comentarios Si quieren que subamos Pues bueno De más trabajos Porque bueno Estoy realizando un trabajo Por cada capítulo Si quieren que realicemos Todos los trabajos Que tenemos Ya sea bien En la laptop Pues bueno También los podemos hacer No hay ningún problema Pero ya saben que No me gusta que se alargue Bastante Lo que es Eh Bueno en este caso Lo que son Los gameplays Dice Fotografías e imágenes propias Te has dado cuenta Que utilizar las pestañas Galería de la tableta Puedes seleccionar Cualquier imagen Del disco Y utilizarla como póster O imagen Para colgar en la pared ¿En serio? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Eso no sabía? Ok bueno Perfecto Pues ya Dice Nueva ventaja Nueva ventaja Tras Ok Ah con la Z Casas vendidas O pedidos completados Con la Z Bueno vamos a tomar Bueno vamos a tomarle una cámara Vamos a tomar una foto Chicos Pero quiero moverla No se puede mover Ok vale Perfecto Pues bueno Vamos a movernos Vamos a movernos Un poquitín Vale Es que no me acuerdo Con cual era Pero bueno En fin Vamos a darle aquí Vale Perfecto Le tomamos la fotuca Vale Perfecto Ya ha sido tomada Lo que es la fotuca Chicos Ya ha sido tomada la foto Más que nada Para saber como empezamos Más que nada Ya saben Es la típica Es la típica foto Del recuerdo Ya saben Es la típica foto Del recuerdo De que empezamos En una ponche posilga Y después Y después Nos vamos a ir Ya se vieron A piches oficinas Acá en piches Nueva York Papu En piches Nueva York Papua Voy a poner mi propio negocio Señores De limpiar casas La neta Voy a poner mi piches Negocio De limpiar casas Digo en la vida real No vamos Igual y funciona Pues bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sabes Que ayuda bastante Y pues bueno Como les estaba comentando Si quieren que suba Dos capítulos Bueno en este caso Digamos dos tareas Por ejemplo Aquí en la laptop Aquí en la laptop Vale Tenemos todavía Lo que es Wow Ya tenemos hasta tres Entonces bueno Estamos subiendo Básicamente Un trabajo Por cada video Entonces pues bueno Igual podemos subir Dos trabajos Por cada video O lo seguimos haciendo Así de un trabajo Por cada video Y esto más que nada Lo hago para que no Pues bueno Más que nada Para que no sea tan pesado El gameplay Que se alargue Que se alargue bastante Y estar haciendo Pues bueno Distintas cosas O bueno Hacer que muchas cosas Y que a la vez Pues bueno También se aburran Entonces chicos Pues bueno Ya saben Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confe Recuerda seguirme En mi página De Facebook Que la vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y les prometo Estar más activo Todavía en la página De Facebook Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Alquitas De bebé Muchísimas gracias Por todo el super apoyo Que me han estado dando Últimamente Muchísimas gracias chicos Y nos estamos viendo En un nuevo gameplay Hasta la próxima Chao chao A huevo wey No mames wey Piches gráficos Acá mamalones En más chidos wey A huevo wey ¿No pudiros mirar Otras casas? Jejeje 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 Chau Chau